¿Sabes vos quién es Josefa Hayden Chomposi? Bueno, yo no sabía, pero te cuento. Es la directora ejecutiva de WordPress y ha propuesto a los colaboradores que cambien el nombre del Full Site Editing. Esta noticia no es de este mes. Es de finales de julio, pero después de tantos parones en el podcast, se me han ido atascando algunos temas que aún, aunque no sean totalmente de actualidad, me gustaría compartírtelos porque me parece que son temas que son importantes para todos nosotros los que trabajamos día a día con WordPress para nosotros y para clientes. Así que entremos en materia. Josefa ha identificado dos problemas en el nombre Full Site Editing. El primero. Dice, ya era posible editar cada parte de un sitio de WordPress utilizando código. El término edición completa del sitio, es decir, Full Site Editing, FSE, diferenciaba entre las fases de un proyecto en lugar de una nueva capacidad en el CMS. Yo no estoy del todo de acuerdo con esta parte, pero sigamos. Para nosotros, la edición completa del sitio implica el uso de bloques, pero para los nuevos usuarios no hay razón para que esperen nada más. El término no es descriptivo de lo único que hace. Bueno, Josefa, con el perdón, pero yo no estoy de acuerdo con la primera parte porque esto de que no agrega, no da lugar a una nueva capacidad, no es cierto. Se nota la diferencia cuando estás trabajando con un tema, con un theme, con una plantilla de toda la vida y cuando le pones un tema compatible con la construcción completa del sitio, es decir, con Full Site Editing. No todo gira en torno al personalizador, sino que tenés otras opciones y además también puedes hacer cambios que afectan a todo el sitio. Si bien es cierto, los temas, digamos, de toda la vida hacen algo similar, pero lo hacen desde el personalizador y con métodos, digamos, diferentes. No todos los temas te permiten añadir bloques de WordPress o de tu galería de bloques preferida en ciertos sitios, en ciertos lugares. Y el Full Site Editing sí lo permite. Pero bueno, vamos al segundo párrafo. ¿Ves vos algún problema con llamar a la edición completa del sitio o al Full Site Editing, como se llama, Full Site Editing? ¿Ves algún problema con esto? Si no lo ves, si no ves ningún problema con esto, puede ser que vos seas un usuario experimentado dentro de WordPress. Porque el problema con el nombre, según parece, es para los nuevos usuarios. Por eso están evaluando otros nombres como editor de sitios, editor de plantillas, constructor de temas, constructor de sitios o simplemente llamarle constructor. En el post de W Tavern se han incluido a esta noticia varios comentarios, como son tres. Te quiero comentar tres. Uno, vista futura. Mirando hacia atrás desde la edición colaborativa, lo que me gustaría decirle a un usuario es el editor. Es decir, que este miembro de la comunidad WordPress opina que simplemente le hubiesen llamado al editor a secas. Y luego recalca, en el editor de WordPress, usted y su equipo, puede editar publicaciones, páginas y temas en la misma interfaz de un usuario. Y esto es muy coherente. Otro comentario apuntan que ya es demasiado tarde para cambiar el nombre. Y dice, sería reacio a introducir un nuevo nombre cuando el Full Site Editing ahora se ha quedado tan públicamente, probablemente siga vivo durante años y años. Algo así nos pasa con el término Gutenberg. Si te fijas, Gutenberg es el nombre que recibió todo el proyecto y sus diferentes fases, que de hecho todavía faltan una o vamos una y la mitad, ¿no? O sea, es decir, van dos o tres, si no me equivoco, lo tengo que repasar. El caso es que Gutenberg es el nombre del proyecto todo. Pero cuando se hizo el cambio del editor de bloques, se le llamó a esto el editor Gutenberg o el editor de Gutenberg o crear contenido con Gutenberg. Y aún después de tantos años, nos seguimos quedando con esto de Gutenberg. No decimos el editor de bloques, sino que decimos Gutenberg y ya sabemos de qué estamos hablando. Lo que sí es que no sé si será tarde, no sé si valdrá la pena cambiar el nombre y no tengo ni la más remota idea del por qué se habla de esto después de tanto tiempo. Cualquiera podría pensar que esto ya, o sea, es un nombre que ya lo tenían muy bien pensado, pero no sé. A mí me parece que el full site editing, edición completa del sitio, descubre, describe muy bien lo que un tema full site editing hace dentro de WordPress. Porque tenemos un editor de bloques con el que podemos crear contenido y algunos temas. Desde el personalizador nos incluyen opciones para usar bloques en lugares específicos, el footer, la cabecera, etcétera. Pero con el full site editing tenemos la opción de poder construir todo el sitio a puro bloques con una interfaz que es diferente al personalizador donde construimos la estructura de todo nuestro sitio. Y además lo que se verá y cómo se verá en nuestra web una vez que esté publicado. Por esto, para mí tiene todo el sentido del mundo que se llame edición completa del sitio. Porque eso es lo que hace. Quizás Josefa quiera hacer un cambio de nombre por algo quizás más cool o que sea más representativo de cara al marketing. No lo sé. Lo que te decía hace un momento es que se me hace curioso que estos detalles se ventilen después de tanto tiempo dentro del equipo de WordPress porque pareciera que le pusieron como le pusieron full site editing y luego quedó así como bueno pongámosle así y luego le ponemos algo mejor. No lo sé. No lo sé. Lo que sí es que desde el post giving FSE a more user friendly name puedes leer el planteamiento completo de Josefa y todos los comentarios al respecto. Además también desde W Tavern o Master WP abordaron esta noticia en su momento. Te voy a compartir en las notas de este episodio los enlaces y y por cierto por eso es que no quería dejar este tema pasar más en esta semana porque este sábado tenemos la mitad de la comunidad WordPress de San Salvador El Salvador y vamos a tener de invitado a Miguel Alaniz el implementador más pro que conozco sobre Gutenberg bloques full site editing y todo esto. Así que desde ya te hago el spoiler que vamos a abrir la mitad hablando sobre esta noticia puntual y le voy a preguntar su opinión al respecto sobre este posible cambio de nombre a ver qué le parece al bueno de Miguel. Si estás de acuerdo con conservar el full site editing el nombre full site editing te invito a comentarlo en el post que tengo que te compartí hace un momento que te lo voy a dejar también en las notas del episodio y también si quieres dar tu propuesta para otro nombre yo te animo a comentar también y hacer que la voz de WordPress Latinoamérica hombre se haga escuchar y bueno hemos terminado el episodio 746 de implementador WordPress y VPS se despide de vos Alex Ábalos soy formador y especialista en servidores y paneles de control que son usados para crear y administrar hosting VPS puedes encontrar en avalos.sv donde también vas a tener los enlaces a mi academia y a mi servicio de alojamiento te invito a volver y a escuchar otro episodio porque en este podcast no sólo te cuento batallitas sobre WordPress sino que también hablamos de hosting VPS de emprendimiento y del día a día al trabajar online muchas gracias por acompañarme y escucharme continuamos en el próximo episodio hasta mañana saludos